Y volvemos a la Puerta del Sol porque estamos acostumbrados a poner etiquetas a todo, pero este movimiento 15M, rebautizado ahora como Toma la Plaza, es inédito y difícil de clasificar porque no tiene detrás las siglas de ningún partido y de ningún sindicato y si lo agarras un movimiento que está abierto a todo el mundo, ¿no? Sí, podríamos decir que la Puerta del Sol está como cualquier día, está ahora a las 8 de la tarde, llena y llena de gente muy diversa en cuanto a procedencia, edad, pero en realidad como podemos ver aquí hoy todo el mundo ha venido a ejercer su derecho a la protesta o bueno, a decir lo que les preocupa, las inquietudes que tienen. En ese sentido nosotros nos hemos dado una vuelta por aquí hace un rato y hemos hecho una ronda de preguntas para saber qué es lo que indigna a los ciudadanos de todas las edades y de distintas ocupaciones, trabajadores, parados, estudiantes y estas son algunas de las respuestas que hemos encontrado. Estoy indignado, estoy indignado con cómo está yendo el mundo, porque la gente piensa que esto es un problema local, estamos hablando de un problema mundial. Yo creo que los países árabes nos han hecho una invitación a, fíjate, no a revolucionarnos, sino a evolucionarnos, porque lo que tiene que quedar claro es que esto no es un movimiento político, es un movimiento cívico, estamos ya por encima de la política, se ha evolucionado, esto ya no tiene nada que ver con la derecha ni con la izquierda, eso es el siglo XX, estamos en el siglo XXI. Yo he votado en todas las elecciones, incluso cuando he estado viviendo en extranjero, he mandado mi voto por correo, porque creo en la democracia y creo que este es uno de los mejores sistemas, pero creo que ahora mismo la clase política y la banca han despirtuado lo que es la democracia, y a mí esto me duele y yo tengo que luchar por esto, yo quiero un mundo mejor, siempre lo he querido, quiero vivir en una sociedad justa y quiero ser representada y de verdad, o sea, no quiero que me manipulen y no quiero que siga habiendo poca participación ciudadana, o sea, una vez cada cuatro años, yo creo que el sistema tiene que cambiar. Y porque estoy harto, obviamente, pero estoy harto no de la crisis, estoy harto de la impunidad que tienen los responsables de la crisis, estoy harto de que ningún banquero vaya a la cárcel a pesar de que lo pillen, salvo el caso de Meidoff, que es que robó a los ricos, estoy harto que los políticos no entren en la cárcel y incluso se presenten estando imputados, estoy harto de la impunidad con la que se maneja la clase financiera, que es la que manda la clase política, estoy harto, no pueden ser impunes, tienen que pagar por lo que han hecho, hay que ser valiente, hay que darse cuenta de que la teoría de que esto no sirve para nada, tal vez, pero lo que no sirve para nada es no hacerlo. A mí me gustaría mucho que aunque solo fuera que se reformase la ley electoral y fuese una ley electoral justa, como tiene que ser que cada voto valga lo mismo en todos los lados, yo con eso me conformaría. Yo creo que lo primero acabar con la corrupción de todos los partidos y con un poco lo cansados que estamos, de que no haya trabajo, no por la economía que ahora está mal, sino porque ya estaba mal el trabajo para todos. Tengo tres hijos en paro, súper preparados y que no encuentran nada, desilusionada, porque luchamos por unas cosas que se han pasado y que ya no hay nada de aquello.